Muchísimas gracias por este espacio, bueno sí, efectivamente voy a hablar del carichinismo porque si no hablo del carichinismo, realmente trato de reivindicar a mí misma y mi propia postura, así es que justamente lo que les había propuesto en esta noche, en esta tarde TEDx era simplemente compartir con ustedes desde mi propia historia, desde mi propia vivencia, desde mi propio testimonio, qué ha implicado en mi existencia edificarme, construirme y deconstruirme como mujer, así es que con su permiso voy a recapitular de la manera más sencilla, mi propia historia, mi propia biografía, entonces empiezo relatando esta parte mía de yo, mujer, hija, tengo 53 años de ser hija, hija de una mamá impresionante, una mamá emprendedora, soñadora, escritora, dominadora, emprendedora, empresaria, pero sobre todo dominadora, una verdadera matriarca, definitivamente y esta mujer montaña me dio montones de ejemplos en mi vida porque nunca fue una mujer sumisa, fue siempre una mujer que luchó por lo que pensó, por lo que soñó, por lo que quiso hacer, una de las pocas mujeres de su época que efectivamente estudió en una generación en que las mujeres no estudiaban mucho todavía y esta mujer creo que se convirtió efectivamente en un gran ejemplo para mí, por otro lado está esta vertiente de mi taita, de mi padre, que él por otro lado es un hombre con una sensibilidad, fue un hombre con una sensibilidad inmensa, agricultor, actor, cantante, un ser anárquico, quijotesco, con una licencia para hacer en la vida siempre lo que le daba la sagrada gana. Entonces estos dos seres se juntan y yo nazco de ellos, mi papá era un tipo que desde muy niña yo escuché siempre decirle con una inmensa admiración hacia mi madre decir tu mamá es la mujer más inteligente que conozco, es mil veces más inteligente que yo, qué suerte la mía, porque además yo soy como Dalí, soy feminista, anárquico y monárquico, mejor dicho mi papá asumía con toda la frescura y elegancia y distinción que era un mandarina y con toda la comodidad del caso además. Entonces esta relación obviamente hace de mí el crecer en un ambiente no muy convencional, no muy cotidiano, es decir mi familia era una familia en la que se vivía mucho lo extra cotidiano, lo raro, lo extraño, lo distinto, fuimos de algún momento catalogados de la familia más loca de Quito en el año 1987, entonces crecí en ese medio, crecí en ese ambiente y efectivamente empecé a entender qué quería decir ser independiente, ser libre y claro de todas maneras, a pesar de que esta familia loca en la que yo crecí, habían los convencionalismos que estaban ya establecidos, de que tienes que estudiar una carrera que valga la pena, de que de pronto si tienes que casarte, de que tienes que tener hijos y bautizarlos, etcétera, pero claro yo ya había visto otros parámetros en la vida que me parecían mucho más interesantes y divertidos que necesariamente seguir todas estas reglas que estaban establecidas, entonces sigo creciendo, me convierto en mujer estudiante. Bueno yo tuve la suerte de vivir en el campo, por eso amo el campo y amo la montaña, tuve esa inmensa suerte de crecer y corretear entre los páramos, subirme a los caballos, subirme a los árboles, ahí empieza mi militancia por el carixinismo porque me encanta hacer siempre desde niña las cosas que eran hechas o pensadas que solamente las hacían los hombres, entonces ahí empieza mi militancia en asumir esa parte mía, también masculina de la manera más yunguiana, entender esta anima y este animus que después pude estudiar y comprender qué quería decir eso. Entonces crezco en el campo, los seis primeros años de mi vida al estilo Rousseau, mi papá no quería que nos escolaricemos, mi mamá en cambio sí porque ella además era pedagoga, entonces había esa lucha, efectivamente seis años entro al colegio y no sólo que entro al colegio sino que este proceso de escolarización se convierte en una situación de pánico para mí porque de ser una persona que había crecido en el campo, rústica, un ser súper rústico, de pronto tengo que entrar a la ciudad y entender cuáles eran los códigos de esa ciudad y qué quería decir este mundo urbano que era distinto a este mundo campesino, en el que además había mucho agobio, mucha competencia, muchos clasismos, muchos racismos, cosas que eran para mí resultaban bastante extrañas. Entonces mi mecanismo de defensa fue convertirme en una niña, tímida, introvertida, correctita, me portaba bien la presidenta del grado, la estrellita de navidad, correctita, creo que ese era mi mecanismo de defensa para poder entender ese otro ámbito que me resultaba complejo que era este mundo de la ciudad y es ahí entonces cuando yo empiezo a comprender que hay otras dimensiones de otras cosas, sigo creciendo, llego entonces a la adolescencia y ahí entro yo creo que uno de los procesos más traumáticos de mi existencia, no fui una adolescente complicada externamente pero sí muy convulsionada internamente porque el mundo masculino, el mundo femenino o esos códigos que yo veía en los adultos eran códigos que me resultaban totalmente extraños, totalmente negativos, es decir yo veía que el mundo de los adultos era un mundo al que yo no quería pertenecer, no veía nada interesante en crecer, así traumada cual tambor de hoja lata, me resistía a crecer, me resistía a entrar a eso que además de manera forzada lo hacían en mi época que era yo tenía que sacarme los bocacines y las botas, ponerme taco, me dían nylon, la falda y señorita guardera espacio al pizarrón cuando yo quería todavía ir brincando con la mochila, entonces era, yo no quiero eso pero por qué tengo que hacer eso y es ahí que yo dije no, o sea tengo que encontrar otra forma de estar en el mundo y efectivamente como familia nos trasladamos de vivir a Quito, aquí a la capital, vivimos aquí en esta casona grande que está acá adelante del patio comedias y tuve la inmensa suerte de que el teatro empezó a habitar nuestras existencias y a habitar literalmente porque los ensayos de teatro se hacían ahí en la casona de acá al lado, que es ahora la creperola, es ahí donde se acontecían los ensayos de teatro y mi papá y mi mamá desde esta pasión que tenían por el teatro, por la música, por las artes, etcétera, se paseaban por aquí y mi papá decía esto es un teatro, esto era una bodega realmente donde estamos ahora y mi papá decía esto es un teatro, aquí tiene que haber un teatro, yo quiero que aquí exista un teatro, él decía y mi mamá ejecutaba, no, ella encontraba los medios, el Cush y todo lo que hacía falta para poder realizar los sueños y efectivamente ya en 1980 existe el patio de comedias y yo tenía 14, 15 años por ahí más o menos y empiezo a vincularme con el teatro y digo, ay qué alivio, ahí está, ese es un espacio con el que yo voy a poder convivir con el resto del mundo, que era un espacio para jugar, que es lo que yo quería seguir haciendo de mi vida quería simplemente seguir jugando y quería tener la licencia para poder hacerlo, no es cierto y me di cuenta que mi papá, que era actor, que era divertido, histriónico, él tenía la licencia para realmente sentarse en la tapa de la olla de la existencia y hacer lo que le daba la gana dije, esa misma licencia quiero obtenerla yo y es así que entro entonces en el mundo del teatro y me reconcilio con esta posibilidad de crecer, no me quedaba otra sino crecer y crecer pero con esta herramienta teatral tan maravillosa que es la que me ha permitido en la vida hacer y decir lo que yo he querido y que me ha permitido en la vida efectivamente jugar, que es lo que a la larga yo quería seguir haciendo de mi existencia, entonces bueno, sigo creciendo, ya me convierto en mujer estudiante claro entro también en esta cuestión de los prejuicios y los temores, decir no, si estudio teatro no voy a tener de qué vivir, voy a ser una persona dependiente y no quiero porque yo ya tengo claro que si hay algo que quiero hacer en mi vida es independiente y libre quiero ser una persona, quiero ser una mujer independiente, ok, entonces tengo que estudiar otra cosa estudio ciencias internacionales, también con este afán de querer salvar o cambiar el mundo hago una carrera secundaria más bien del teatro, regreso al Ecuador, me doy con la piedra en los dientes porque este título de ciencias internacionales no me servía para nada en este país, no lo podía revalidar la Flaxo medio medio me aceptó, hice un posgrado de investigación científica en la Flaxo entre el mundo de las ciencias sociales y participé en algunos proyectos de ciencias sociales pero si bien era un espacio vanguardista, era un espacio sumamente masculino y era un espacio en el que las mujeres quedábamos de asistente de la investigación en plano no sé cuál entonces me aburrí, me abombé, por suerte paralelamente a eso también nunca me desprendí del teatro jamás desde la primera vez que pisé este escenario nunca me volví a desprendir del teatro porque siempre esa fue mi tabla de salvación para estar en el planeta si no definitivamente yo creo que me hubiera convertido en una demente rogadicta o terrorista de verdad que el teatro me dio la herramienta para poder hacer lo que yo quería y entonces efectivamente decido, tomo la decisión a un momento de mi vida, 25 años en el que digo, no, lo que yo quiero hacer es teatro, conozco a mis queridas compañeras Marta Ormás, Elena Torres, a Luis Miguel Campos, monto su obra La marujita se ha muerto con leucemia, que por cierto está ahora en temporada de esta manera grata me doy cuenta a través de esta obra que sí, que sí sirvo para el teatro y que eso es lo que yo quiero hacer de mi vida, no importa qué implique esa situación pero siempre con esta sensación maravillosa además de antes haber estado en otro país haber viajado, haber aprendido otras lenguas, haber conocido otras culturas haber abierto la cabeza de una manera alucinante para poder entender todas esas otras cosas que permiten que el ser humano, hombre, mujer, sea libre y me di cuenta que ser libre y que ser independiente en un país como el Ecuador con un machismo tan pesado no era tan fácil si era un poco más aliviante si es que tenías la licencia de ser artista porque los artistas del verbo hartar tenemos una…